...inventada, sino como habiendo visto, con nuestros propios ojos, su majestad. Según la carta de San Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12. Estos hombres no se habrían dejado torturar y matar por su fe si hubiera sido falsante. La fe cristiana no habría florecido si Jesucristo no hubiera realmente demostrado la veracidad de sus pertenciones y conquistado la muerte por medio de su resurrección. En otras palabras, los que dicen que no pueden creer lo que hizo Jesucristo leyendo los evangelios, se quedó fundamentalmente en el mundo. Cuando usted tiene en sus manos la vida, ¿quién le dará a su referente Jesucristo en el que usted puede poner toda su confianza? Jesucristo no puede dudar de qué es lo que dijo, de qué hizo. Ahora, acerca de su edad. El nuevo testamento no solo presenta un relato que compiere también la vida de muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor, sino que explica el símbolo de estos sucesos. El nuevo testamento no solo presenta un relato que compiere también la vida de muerte, que compiere también la vida de muerte, que compiere también la vida de muerte.